Hola, hermanos, amados hermanos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por la introducción que han hecho nuestros queridos hermanos. Vamos directamente a la palabra, a la carga de la palabra del Señor que ha puesto en nuestro corazón para compartir esta mañana. Les invito a abrir las escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 57 al 61. Bueno, cuando llegó la noche, vino un hombre rítmico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Esta cita está, esta escena está en los cuatro evangelios. Vamos a ver rápidamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 43 al 47. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Vamos ahora al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23, del versículo 50 a 55. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. La próxima lectura del Evangelio de Juan, capítulo 19, 38 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 19, 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Hasta aquí vamos a leer estas escenas preliminares del mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué tiene que decirnos esta palabra, hermanos? Comencemos pensando que el Señor nos ayude a meditar sobre esta palabra. ¿Cuándo ocurrió todo esto? La lectura parte diciendo cuando llegó la noche. Mateo y Marco relatan esto con esta primera frase todo el trabajo de José de Arimatea. ¿Cuándo llegó la noche? ¿Cuándo llegó la noche de qué día? Fue el día de la crucifixión de nuestro Señor. Las horas previas, el día anterior y todo el transcurso de ese día había sido dramático en extremo. Si nosotros hacemos un rápido recorrido y en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 50 aparece esto. Marcos 14 dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Marcos 14 50 entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El Señor Jesús la noche anterior a esta había sido abandonado por todos sus discípulos. Más tarde ya sabemos lo que ocurrió antes. Pilato o sea disculpen Judas le había traicionado. Después cuando el Señor es apresado se cumple la palabra que el Señor había anunciado también la palabra que estaba escrita en los profetas heriré al pastor y las ovejas eran dispersadas. Eso se cumplió plenamente en aquel día. Nuestro Señor Jesús fue abandonado por los discípulos que le habían acompañado fielmente hasta ese día. Huyeron atemorizados. También sabemos la próxima escena pero la damos de memoria porque ocurrió que un gallo cantó y eso nos asocia rápidamente a nosotros el pensamiento de la negación de Pedro. Pedro le niega tres veces luego de eso llora amargamente. Luego hay otro otro relato en Marcos capítulo 15 versículo 1 es muy decidor esto muy de mañana muy de mañana este fue el día de la crucifixión del Señor al día siguiente de haber sido apresado muy de mañana dice aquí habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato muy de mañana el Señor ya había sido traicionado por jugos ya había sido abandonado por todos los discípulos ya había sido negado tres veces por Pedro ahora en manos del concilio el concilio dictamina su sentencia de muerte luego de interrogarlo luego de presentar testigos falsos en aquella noche tan oscura tan oscura el Señor fue sentenciado a muerte por toda la jerarquía religiosa de aquel tiempo el concilio lo declara como reo de muerte y luego muy de mañana al día siguiente lo llevan a Pilato conocemos la historia también de Pilato Pilato no encontró motivo alguno como para sentenciar la muerte finalmente la multitud que había a esa altura ya estaba completamente convencida por la por los mismos sacerdotes que incitaron a la multitud los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás una multitud de personas que gritaba y vociferaba cuando Pilato preguntó ¿qué hago con este hombre? la multitud dijo crucifícale crucifícale qué tremendo fue ese día sabemos que Pilato como una forma de evadir su responsabilidad se lavó las manos y dijo yo no tengo nada que ver con esto esto ustedes lo han decidido y lo entregó para ser crucificado se lo llevaron ese mismo día ese mismo día que partió muy de mañana podemos imaginar un poco la escena el Señor Jesús salió cargando su cruz mucha gente se agolpó las mujeres lloraban alguien ayudó a llevar la cruz al Señor y luego se crucificaron el relato de Marcos es muy crudo también en Marcos 15-25 dice así era la hora tercera cuando le crucificaron la hora tercera eso significa la hora tercera es aproximadamente las nueve de la mañana de ese día después en el versículo 33 dice cuando vino la hora sexta de la hora tercera a la hora sexta pasaron tres horas la hora sexta era aproximadamente el mediodía dice hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora hasta la hora novena desde la hora sexta hasta la hora novena desde el mediodía desde las doce tres horas más hasta las tres de la tarde a las tres de la tarde en esa hora a la hora novena fue cuando aproximadamente el Señor expiró Jesús dando una gran voz dice Marcos 15-37 más Jesús dando una gran voz expiró también Mateo relata que ese día además del eclipse no aparece la palabra eclipse en los evangelios pero hubo tinieblas el sol se oscureció la naturaleza reaccionó las rocas se partieron hubo un temblor un terremoto todo en un mismo día todo en pocas horas fue el momento dramático en que nuestro Señor Jesucristo moría abandonado en la cruz qué día fue aquel el relato de José de Arimatea que nos preocupa esta mañana es una escena que ocurre cuando llegó la noche de aquel día aproximadamente a partir de las seis de la tarde a esa hora se oscurece en esa zona del mundo el día empieza muy temprano a las seis de la mañana aproximadamente ya está todo el mundo funcionando y a las seis de la tarde se oscurece en esa parte del mundo qué ocurre en ese instante pensemos brevemente así tratando de imaginarnos un poco la escena los discípulos estaban defraudados habían defraudado ellos mismos al Señor estaban atemorizados escondidos llorando su fracaso Pilate Judas se había suicidado Pedro había llorado amargamente el concilio se había deshecho y tal vez estaban ellos comentando se habían deshecho de este hombre habían logrado su objetivo esa era la conversación Pilato seguramente se sacó un peso de encima no tenemos mayor referencia de lo que pasó con él pero los soldados estaban asustados todos los acontecimientos del día había mucho de que preocuparse mucho de que comentar Jesús había sido un problema para ellos se sacaron un gran problema de encima el Señor Jesús había provocado en ellos tal rechazo ¿y qué pasó? todos se olvidaron del Señor todos estaban preocupados de comentar los acontecimientos abundantes de ese día terrible los de la multitud recordarían escenas etcétera etcétera había mucho que comentar al respecto de eso un pequeño marco de todo lo que había acontecido y bien podemos decir ¿quién se acuerda de Jesús? todos están ocupados todos están pensando en muchas cosas todos están teniendo diversos temas de que comentar pero de Jesús ¿quién se acuerda? Jesucristo olvidado es en ese momento cuando aparece cuando aparece José de Arimatea él este hombre ¿qué se dice de José de Arimatea? en todo lo que hemos leído usted puede revisarlo en su casa que era un hombre rico que era un hombre noble que era un varón bueno y justo era un hombre que tenía los recursos como para hacer todas las cosas tenía una sepultura propia nueva acabada en una roca una gran piedra preparada algo pasó en él porque que se dice que hasta ese momento José de Arimatea era un gran desconocido pero el relato nos dice que algo había ocurrido en la vida de José él era discípulo del Señor pero secretamente por temor a los judíos él era miembro del concilio miembro noble del concilio es decir él participó de todas las cosas pero dice claramente que no estuvo de acuerdo no estuvo de acuerdo con las decisiones que se tomaron pero él tenía temor de levantar la voz y de hecho no la levantó guardó silencio qué cosas hermosas se dicen de él tantas cosas preciosas que hay en este pasaje que el Señor alumbre nuestros corazones que el Espíritu Santo nos ayude esta mañana cuando todos se olvidaron del Señor cuando todos se deshicieron del Señor cuando todos lo habían menospreciado y desechado cuando todos estaban ocupados de comentar los acontecimientos que había en la sociedad en aquel día hubo uno que se acordó del Señor no solo se acordó sino con resolución entró osadamente a Pilato algo pasó en él algo pasó podemos decir a la luz de lo que hemos visto lo que hemos leído que José de Arimatía sintió se sintió atraído por la personalidad del Señor Jesucristo por su personalidad por su mensaje se sintió atraído entendió el mensaje del Evangelio entendió que el Evangelio era la única salvación posible para la humanidad eso es algo del cual nosotros también tenemos que estar profundamente traspasados este mundo tiene una sola salida un solo escape el hombre tiene una sola salvación y eso está en el Evangelio ese mensaje lo hemos entendido también nosotros también hemos sido atraídos por la persona del Señor Jesús también José de Arimatía llegó a admirar al Señor al punto de hacerse su discípulo pero no lo manifestó hasta aquel día sin embargo lo más maravilloso que ocurrió con él que se sintió atraído que entendió el mensaje que lo admiró pero algo grande ocurrió que destaca la personalidad de José de Arimatía es que cuando el Señor Jesús murió en la cruz entregó su vida algo extraordinario pasó en su corazón un amor por el Señor Jesús en su muerte abó al Señor Jesús en su muerte se preocupó de darle la mejor atención no es posible que el Salvador de la humanidad que el cuerpo de él se ha lanzado a la basura o se ha descuidado en ese momento sus temores se disiparon el perfecto amor echó afuera el temor no le tuvo temor a la máxima autoridad política de ese momento política y militar que representaba Pilato la autoridad del imperio dominante en el mundo el representante del imperio romano era Pilato pero él entró osadamente sí también con respeto porque más adelante dice que también le rogó pero no fue con un ruego lastimoso no fue pidiendo así tratando de sobornar o con cosas humanas naturales no él fue con valentía con respeto pero fue con osadía no podía permitir que el cuerpo de su señor que el cuerpo de su maestro no fuese debidamente atendido y dice la escritura que compró una sábana no 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 tomó cualquier paño una delicadeza una atención cuando fueron a buscar el cuerpo cuando lo lo bajaron de la de la cruz con qué delicadeza lo habrán tomado como lo lo ungieron apareció Nicodemo y aparecieron las mujeres apareció María Magdalena apareció la otra María sería su madre las mujeres que habían venido de Galilea aparecieron allí y como toca esto nuestro corazón estas mujeres vinieron del norte de Galilea acompañando al señor admirando al señor sirviéndole con sus bienes y no abandonaron a su maestro ni muerto lo abandonaron siguieron amando a su señor Jesucristo y la muerte del señor produjo un efecto en el corazón de estas mujeres y ellas estaban observando todo no se dice en este relato que ellas hayan hablado nada pero como las honró el señor porque al día siguiente fueron las mujeres las que dieron el anuncio de la resurrección pero ese es otro tema hoy día nos preocupa José de Arimatea ahí estaba José seguramente con su sirviente con Nicodemo con todos sus recursos haciendo las cosas de la mejor manera con toda delicadeza con toda preocupación un amor que lo hizo vencer toda otra preocupación pero hay una escena hermosísima aquí porque ¿qué es lo que une a José de Arimatea con Nicodemo? ¿qué es lo que une a José de Arimatea con las mujeres con María Magdalena con las otras Marías? con las mujeres que habían venido de Galilea ¿qué reunión es esa? una reunión en torno al Cristo al Salvador en su muerte quien une a esa pequeña compañía no es la amistad no es una afinidad humana no son cosas secundarias en esa reunión es por causa de que el Señor Jesucristo en su muerte los reúne ni el infierno entero podría separar a esa mujer a esas mujeres y a este siervo José de Arimatea de aquel lugar esa reunión bendita en torno al cuerpo inerte que me cuesta decirlo cuesta decir que el cuerpo muerto del Señor alguien dijo los que estudian esto de que Pilato entregó el cadáver usar la palabra cadáver como desprezando un cadáver que valor tiene un cadáver fue la palabra delicada que este hombre noble justo educado un hombre con muchos recursos llega y dice habla del cuerpo Dios con una palabra delicada una palabra elegante hablando de un cuerpo sano de un cuerpo vivo de un cuerpo limpio lindo con que respeto de quien los unió fue la muerte de Cristo les unió esta es una cena hermosísima esta es una palabra que tiene que traspasar nuestros corazones que el Espíritu Santo nos socorra porque hermano digámoslo de esta manera de que el Señor nos ayude que atención le estamos dando hoy día nosotros al Señor estamos en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios ha declarado muerto al Señor y eso no nos extraña no es tema para nosotros que el mundo mire lo que el mundo ha hecho ha desechado al Señor han dicho que Dios ha muerto no es tema para nosotros eso es parte de la locura del desvarío de esta humanidad rebelde pero lo que sí sería trágico es que sus discípulos sus hijos los hermanos nos olvidemos del Señor que ocupa hoy día el corazón del hombre que ocupa hoy día el corazón de la humanidad hay muchas cosas terribles obviamente es un día de guerra en el mundo y ahí el corazón se va a los detalles de la guerra y que hay detrás y que hay oculto muchas veces las noticias muestran una cosa pero no entendemos cuántas cosas ocultas profundas que no entendemos alguien mueve los hilos por detrás qué pasa con todo esto que está ocurriendo hoy una crisis sanitaria en el mundo entero que tiene a la humanidad en el mundo tanta cosa en qué está ocupada nuestra sociedad la política nuestros días hoy día el mundo político está dividido entre la euforia de unos y la depresión de otros tremendo tema hay muchos de qué conversar qué irá a ocurrir después de esto la pregunta para los creyentes sería acaso nosotros tenemos alguna esperanza de que nos reserven algún derecho a nosotros el mundo el mundo que ha despreciado al Señor no se tardará en despreciar a todo lo que se llame Dios el mundo que ha condenado al Señor no se demorará mucho no seamos ingenuos no se demorará mucho esta sociedad en despreciar y en desechar a todos los que confesamos el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo pongamos al mundo en su lugar y que la atención de nuestro corazón sea para este Cristo si el mundo entero hoy día le desprecia si el cristianismo oficial hoy día está preocupado de reservar ciertos espacios de influencia o de poder en la sociedad o en el concurso de la historia de la ecología del mundo y todas estas cosas que por lo menos haya un José de Arimaté para quien ni la muerte lo puede separar de su Señor la muerte aunque nuestro Señor Jesucristo esté muerto todavía la seguimos amando porque tenemos un entendimiento tenemos una revelación tenemos un conocimiento dado del cielo en el corazón de los creyentes acerca del significado que tiene el Cristo crucificado la sangre que allí derramó la muerte del Señor no puedo no puedo avanzar mucho debo explicar aún más profundo esto José de Arimaté al principio pudo haberse sentido muy solo fue solo don de Pilato a reclamar el cuerpo del Señor y él tenía seguramente todo preparado para que darle la mejor atención y se encontró allí con unas mujeres peadosas se encontró un compañero Nicodemo recuerde que los discípulos habían fallado era un momento de fracaso para ellos pero atención no porque los discípulos hayan sido humillados y fracasados y hayan huido no por eso estaban desechados no era su hora más tarde el Señor les utilizaría ellos y ellos serían los obreros los apóstoles que llevarían el evangelio y por el mundo entero y serían usados por el Señor no era su hora pero cuando todos estos habían fracasado aparece un José de Arimatea solo pero luego nos damos cuenta rápidamente que no está solo en torno a la muerte del Señor hay una compañía preciosa lo que unió a esa a esa persona ¿cómo miraría el cielo? ¿qué expectación desde la hueste angelical celestial sobre esa esa preciosa compañía en torno al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¡qué maravilla! y aquí debo volver a preguntar hermano ¿qué es lo que nos une a nosotros los hermanos en Cristo? ¿qué es lo que une a los verdaderos creyentes renacidos del Espíritu Santo? los que amamos la bendita palabra del Señor los que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón ¿qué es lo que nos une a nosotros? hago unas preguntas al aire ¿nos une una afinidad? ¿por qué nos entendemos? hay una larga amistad que nos une entonces ¿cómo nos vamos a separar? es muy un poco es muy poco eso nos cansa ¿has recibido favores? entonces en gratitud por los favores recibidos en la iglesia ¿tú te mantienes en comunión con la iglesia? ¿qué es lo que te une? al cuerpo la doctrina sea que hay una buena doctrina y entendemos las mismas verdades respecto a la revelación de este precioso libro ¿nos une a la doctrina? ¿creemos lo mismo? oh hermano que el Señor toque nuestros corazones que podamos amar al Señor Jesucristo en su muerte y lo que nos una sea la muerte de nuestro Señor Jesucristo y tonta la vida que verge de esa muerte cualquier otro elemento humano es demasiado poco y podríamos decir la pregunta al revés ¿qué es lo que te complica? ¿qué es lo que te dificulta la vida? ¿qué es lo que te aleja de la comunión te la enfermamos? hay un conflicto no resuelto alguien te dijo algo te despreció en un momento y por eso te alejas por eso pierdes la fe y ahí encuentras motivo justificación para vivir una vida egoísta solitaria ¿qué es lo que te separa? ¿es tan grande el problema? ¿acaso no está escrito que en la cruz el Señor mató las enemistades no fue suficiente la cruz de Cristo no fue suficiente la muerte de nuestro Salvador para borrar las enemistades para perdonar todos los pecados para darnos una vida nueva para condenar una vida vieja no fue demasiado grande aquello como para que sea suficiente para nosotros estar unidos al Señor Jesucristo en su muerte José de Arimatía en un día en que aparentemente estaba solo encontró compañeros y compañeras en el día en que amó al Señor Jesucristo muerto aunque nos cueste decirlo pero como nos une la muerte del Señor ¿por qué? ya lo explicaremos ya lo explicaremos de esta manera todavía tengo que decir algo más ayúdeme Señor oh hermano ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿te ha ido bien? ¿tienes una linda familia? ¿muchas cosas profesionalmente? ¿en la sociedad estás bien? y dices gracias Señor estoy lleno de bendiciones ¿eso es lo que mueve tu vida? ¿las bendiciones? ¿las añadiduras? ¿qué es lo que te complica? tal vez no tienes grande compañía tal vez vives una soledad y los pastores sabemos cuán difícil es muchas veces consolar a alguien que ha perdido seres queridos que ha quedado viuda una hermana un hermano ha quedado viuda o que ha perdido seres muy cercanos ¿qué es lo que te complica? oh hermano el llamado del Señor lo que nos enseña esta palabra la palabra que surge de José de Arimatía que fue y atendió al Señor en su muerte puso atención en la muerte del Señor el significado de esa muerte y lo atendió lo acompañó y todo lo externo es tan admirable pero más que lo externo lo interno de José de Arimatía es extraordinariamente grande algo ocurrió en él anteriormente estaba lleno de temores le tenía miedo a los hombres pero la muerte del Señor produjo tal efecto en su vida que comenzó a amar al Señor y le perdió todo miedo y enfrentó a las personalidades más grandes la muerte del Señor Jesús encendió su corazón hermano el Hijo de Dios vino a este mundo aquel por cuya causa todas las cosas fueron hechas vino en carne y sangre a este mundo y dio su vida por ti y por mí y esa es nuestra razón de vivir y ocupados en la muerte del Señor y en lo que emana de aquella muerte eso es lo que debe apasionar nuestras vidas tengamos añadidura o no si tienes añadidura alégrate pero la pasión de tu vida no puede ser las cosas materiales no puede ser la realización en medio de este mundo no los logros de este mundo que son al lado del Cristo crucificado del Cristo sepultado del Cristo resucitado del Cristo ascendido oh hermano esta es nuestra pasión esta es nuestra razón de vivir este es el motor que enciende nuestros corazones esto es Cristo para nosotros por el Espíritu Santo esto es lo que nos enamora del Señor y esto es lo que nos hace valorar la unidad de la iglesia no depende de que las las cosas estén tan bien de que los hermanos sean tan correctos de que las personas o las personalidades sean gratas en nuestro alrededor dependen de algo infinitamente superior dependen la unidad de la iglesia depende de que Cristo murió por nosotros y en la cruz todo lo solucionó a partir de la cruz surge la vida surge la gracia surge el poder vamos a leer Hebreos ahora oh Señor estoy ansioso por leer Hebreos ayúdenme Señor Hebreos 2.14 aquí nos habla el Espíritu Santo plenamente aquí ahora Hebreos 2.14 y 15 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre que palabra bendita de nuestro Señor él destruyó por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte que victoria hay en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y como nos libra del temor José de Arimatea dejó todos sus temores atrás la muerte del Señor Jesús despertó en algo que no había visto hasta ese momento no bastaba admirar al Señor no bastaba ser atraído por el Señor no bastaba entender la doctrina o el mensaje el Cristo muerto produjo un milagro dentro de él fue librado de todos sus temores así también hermano seamos librados hoy de toda muerte de todo temor porque la muerte es como una figura no solo la muerte física que nos lleva al cementerio finalmente sino todo aquello que te produce tristeza aquello que te frustra aquello que te produce frustración dolor depresión aquello que te aplasta toda forma de muerte ha sido destruida y vencida por el Señor y hemos de ser librados de todo temor oh hermano mira como alguien se aparta mira como alguien niega con sus hechos mira como alguien defrauda al Señor mira como alguien traiciona al Señor ¿qué harás tú? te apartarás juntamente con ellos te vas a debilitar junto con los que se debilitan te vas a apartar junto con los que se apartan José de Arimatia hizo todo lo contrario él actuó absolutamente contra corriente en aquel día todo lo que pasó en aquel día no hizo efecto alguno en José de Arimatia él amó al Señor Jesús en su muerte se preocupó del Señor Jesús fue contra la corriente de todo el mundo y se fue librado del temor de la muerte así también en este mismo día cuando vemos al mundo ocupado al mundo atemorizado nosotros preocupémonos del amado que dio su vida por nosotros esa es nuestra vida esa es nuestra vitalidad esa es la iglesia vamos ahora a primera corintios capítulo 15 la sola lectura de esta palabra que nos habla de la muerte del Señor nos ha de alentar el corazón primera corintios capítulo 15 versículos 20 22 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos sí porque para resucitar tenía que morir es la importancia del Cristo muerto en la cruz más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vinificados qué palabra hermano cómo nos ha vinificado el Señor cuando valoramos la muerte cuando hacemos memoria de su muerte cuando partimos el pan y bebemos la copa y hablamos tomamos el cuerpo del Señor José de Arimatea con qué delicadeza no podemos imaginar con qué cuidado tomó el cuerpo del Señor nosotros en un pan tomamos el cuerpo del Señor nos conocimos al Cristo vivo conocimos al Cristo muerto tomamos el pan y lo partimos tomamos la copa y nos habla la sangre y la sangre nos habla de una muerte del Señor pero cómo nos vivifica porque en Adán morimos pero en Cristo hemos sido vivificados y esa es la vida de Cristo y esa es la vida de la iglesia y ese es el amor de los hermanos oh hermano otra palabra según de Timoteo que ya le leyeron los hermanos palabras que nos vivifican según de Epístola de Pablo de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 qué alimento es esta palabra quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo el cual quitó la muerte aleluya el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio y para quitar y para quitar la muerte tenía que destruir por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte quitó la muerte quitó tu muerte quitó mi muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio que dichosos somos que bienaventurados somos al Señor sea toda la gloria una cita más hermanos hermanos segunda Corintios ahora capítulo 4 versículo 7 oh Señor socorre nuestros corazones con tu palabra bendita como el Espíritu Santo dejó esto escrito como permitió el Espíritu que esto quedase aquí para ti y para mí amados hermanos el versículo 7 en el segunda Corintios capítulo 4 versículo 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos versículo 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida que palabras bendita había muchos otros versículos que tomar respecto al poder de la muerte como como el viejo hombre fue crucificado como nuestra antigua naturaleza fue juzgada cuánto valoramos al Señor en su muerte por supuesto que le admiramos porque él participó con el Padre en la creación de todas las cosas por supuesto que le admiramos en su gloria futura en la nueva Jerusalén pero el Evangelio nos ha traído el valor de la muerte de Cristo que nos une hermanos que atracción que extraordinario poder que profundo amor fluye por nuestro bendito Señor vos hermanos si estuviésemos en una reunión presencial que haríamos a esta altura les deberíamos a todos que se consideran de pie y quizás haríamos un llamado y diríamos hermanos pidamos perdón al Señor si le hemos olvidado pidamos perdón al Señor si le hemos dado lugar a la angustia a la autocompasión si hemos estado demasiado entretenidos en las noticias en los deleites en la entretención o en el pecado de este mundo o en la política de este mundo y nos hemos olvidado del Señor vamos abracémonos desde que dio su vida por nosotros porque de él fluye la vida y me imagino una multitud y muchos hermanos te verían que te paras o que te arrodillas y que lloras en la presencia del Señor pero hoy día nadie te va a ver ningún tal vez tu familia tal vez alguien te vea pero hoy es un día para aceptar el llamado del Señor despreciamos todos los demás hermanos no tiene sentido si hay alguna diferencia alguna cosa inconclusa el Señor te ayudará a solucionarla pero hermanos no hay nada que sea suficientemente grande para que te separe de los hermanos comparado con el Cristo que dio su vida por nosotros nada tiene suficiente valor no es insignificante el conflicto hermanos y si hasta aquí una una breve amistad una dulce amistad te une o cosas secundarias te mantienen en comunión con la iglesia es demasiado poco lo que nos une es el Cristo que dio su vida por nosotros porque de esa vida fluye de esa muerte fluye la vida luego de esto el Espíritu Santo es derramado como actúa la muerte como opera el Señor un epílogo para esta para esta administración de esta palabra esta mañana José de Arimatea le pusimos el nombre pero no es José de Arimatea el protagonista principal aquí ni las Marías ni Nicodemo ni las mujeres con toda la importancia que puedan tener el personaje principal de principio a fin es Jesucristo nuestro Señor él fue despreciado y desechado por sus discípulos por el concilio por toda la huesta religiosa por su nación por el poder político despreciado y desechado entre los hombres se cumplió Isaías 53 plenamente Jesucristo es el gran protagonista pero luego también los cielos y la tierra se conmueven el sol se oscurece la tierra tiembla la naturaleza reacción ante la muerte del Señor luego sepultado con honra con gentileza en manos de un siervo escogido luego veremos al Señor Jesús resucitando venciendo la muerte y comunicándonos vida hoy le vemos sentado a la diesta del Padre intercediendo por todos nosotros suministrando el Espíritu Santo su vida poderosa pronto le veremos viviendo en las nubes con poder con poder y gran gloria y se acerca el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre bendito sea tu nombre Señor Dios nuestro a ti sea la honra la gloria y la alabanza gracias por Jesucristo nuestro Señor Señor perdónanos si hemos desatendido a esta persona gloriosa que dio su vida por nosotros pero hoy día tu palabra encienda poderosamente al corazón más debilitado y atraiga al hermano más debilitado sana el que está enfermo de su fe y todos seamos llenos del bendito Espíritu Santo para vivir en medio de esta sociedad maligna y perversa en el poder de la resurrección bendito sea tu nombre Padre nuestro en el nombre de Dios y por el amor confundido sea tu nombre para vivir y por el amor